Hola, muy, pero muy buenas tardes, oyentes de fútbol Al Rojo Vivo, muy buenas tardes a todos los amigos de La Tira. Aquí estamos, a través de Al Rojo Vivo Radio, haciendo nuestro programa, nuestra tira diaria, hablando de independiente, hablando un poco del fútbol en general, hablando de, bueno, hablando de todo un poco. Ayer, en algún momento, mirando así a través de algunos canales de televisión, la entrega del Balón de Oro y, bueno, y los títulos, ¿no? Que el Dibu Martínez vuelve a conseguir el título del mejor arquero del mundo. Yo me imagino la cara, la sonrisa, tal vez, del Dibu Martínez cuando estaba llegando al teatro, al salón este especial, ¿no? Donde se hace el acto de estas entregas, que había un montón de parisinos calientes, problema de ellos, que estén calientes, que los silbaron al Dibu, ¿no? Porque los gastamos en la final del mundo, porque fuimos mejores que ellos, por un montón de cosas. Y conociéndolo al Dibu, me imagino que hasta debe haber gozado en algún momento de ese momento fundamental. Ese, ¿cómo decirle? El sentimiento, ¿no? Que debe sentir el Dibu en esos casos, porque yo creo que todavía se agranda más, crece un par de centímetros más cuando pasa todo eso. Estaban, este... Estábamos viendo, ya sabíamos que nosotros, ya la Argentina o los argentinos, no estábamos esperando demasiado de jugadores, porque ya al no estar Messi, que la vara la ponía muy, muy alta, cuesta muchísimo, muchísimo, poder encontrar otro más. Bueno, por supuesto, ganó el jugador del Manchester City. Todo el mundo quería que llegara el jugador brasilero. La gente del Real Madrid no ocupó las sillas, porque a Vinicius... Porque ustedes saben bien que los resultados ya se conocen de antemano. Y sabían que no le iban a dar el premio a él, al mejor jugador. Y entonces se pusieron en culo y no fue ninguno. Ya está. Son anécdotas, temas que pasan. Por supuesto que llegar a encontrar en el fútbol mundial un jugador con la regularidad de Lionel Messi para lograr y ganar tantos títulos como ganó y después ganar tantos balones y todos botines de oro y todo eso. Yo creo que van a pasar muchos años. Ojo, no desmerezco a ninguno. Para mí Vinicius es un excelente jugador, pero yo a Vinicius lo tengo casi en la misma categoría de un Mbappé. ¿Qué quiero decir con esto? Que son grandes jugadores, grandes delanteros, grandes goleadores, pero ninguno llega a la altura de lo que es y más de lo que era Lionel Messi como jugador. Goleador, jugador, creador. Es tan completo Messi que vos podés ser el hiper goleador de tu liga, pero nunca vas a llegar a la altura de Lionel Messi. Así que por eso por ahí vino la mano. A ver, hoy va a haber partido de reserva en Independiente. Yo tengo que mezclar un poquito porque acá Luciano Picholi me manda la lista de convocados para hoy. Morro y Acosta son los arqueros, después vas a tener como defensores Barros Ayala, Bordón, Cluster, Díaz Torza, González, Lara y Pinto. En el medio campo vas a tener a Cruz, a Funes, Millán, que baja, Parmo, Ortiz, Laprida, Marchini, Mastro Lorenzo y Pérez Curz. Y arriba Alves, Matías Jiménez, sí, pan triste, va a empezar a jugar en serio en la reserva, Junco, Valdés y Taborda. Estos son los jugadores convocados para el partido frente a Tigre. que se va a jugar esta tarde. A ver, también, a ver, la probable formación, toda información de nuestro compañero Luciano Picholis, que los muchachos van a estar hoy en el partido de reserva, ¿no? Morro en el arco, Barros Ayala, González, Bordón, Deirastorza, los cuatro del fondo, Cruz, Millán, Parmo, tres en el medio, Taborda, Jiménez, Junco, los de arriba. un 4-3, un 4-3-3, porque acá me ponen la duda que puede estar o Junco o Jiménez, no los dos, si no estaríamos cuando con 11 sería robo. Así que lo vamos a ver en su momento. Hoy aparece como la duda. El Atlético Mineiro del Gaby Milito entrenó ayer en el Estadio Libertadores de América pensando en el partido de River de hoy. Ay, 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 ¿no? Cuántas cosas que se van a vivir. Porque la gente, usted sabe que cuando es selección, es selección y somos todos argentinos. Cuando es equipo y ya puede ser equipo argentino, lo que sea, pero después corren otras cosas, ¿viste? No digo sentimientos. Usted me pregunta a mí, yo siempre voy a ser adicto a alentar a un equipo argentino cuando tiene que jugar contra otro equipo. No importa, puede ser brasileño, chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano, colombiano, lo que sea. No me importa. Está venezolano, peruano, ecuatoriano, boliviano, para que no se me ofenda a nadie. Pero del otro lado, en el Mineiro, está el Gaby Milito. Y ya a mí eso ya es, me inclina, me inclina un poquito la balancita. Pero vamos a hacer una cosita, antes de meternos, porque tengo muchos mensajes que llegaron al 11-5401-9914, que también lo vamos a escuchar y mientras tanto vamos a ir acomodando también en la mesa a nuestro compañero Benjamín Calomino. Vendemos y volvemos. Distribuidora Rojo, Distribuidor Mayorista de Fiambres y Quesos, Avenida Monteverde, 1601, y Avenida Calchaquí, 1000, Quilmes Oeste. Paraná Hermanos, materiales eléctricos para la construcción y la industria, Molina Arrotea, 1929 Lomas de Zamora, 4283-2200, Oxisur, gases industriales, gases del aire, oxígeno, nitrógeno, argón y sus mezclas, acetileno y gas carbónico, instalaciones centralizadas, Boulevard de los Italianos, 229 Villa Domínico, 4207-1704, Oxisur, una empresa argentina al servicio de la industria nacional. Argenplas, Sociedad Anónima, un cable de marca. Si va a comprar fiambres, exija marca y calidad, exija productos MIGES, elaborados por Frigorífico Sarandí, O'Higgins 931 Sarandí, teléfono 4204-4204. Farmacia Tomasim, al servicio de la salud de San Francisco Solano, Avenida 844, número 2369, Solano Centro, teléfono 4212-3746 y 5559. Transoporte, logística y distribución, Moreiro Hermanos, camiones con tanques de acero inoxidable, aptos para el transporte de productos químicos a granel. Transoporte, Moreiro Hermanos, 4289-1111. 1-1. Freire Sociedad Anónima, cortadoras de fiambres, picadoras, instalaciones comerciales. Freire Sociedad Anónima, French 547 Avellaneda, teléfono 4201-9059, www.gastronomiafreire.com.ar Ospania, excelencia médica y respaldo internacional, costo de obra social y servicio de medicina privada en todo el país. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Venezuela, 1-162, Capital Federal, informe de 9-30-18. Ospania, la empresa social de salud de la colectividad española en Argentina. Comunicate con nosotros para manifestarnos tus consultas, necesidades, demandas y sugerencias al 0800-999-5656. Municipalidad de Quilmes. Aceros inoxidables Alsina, Avenida Remedios de Escalada 2545, Valentín Alsina, Partido de Lanús. Venta de todo tipo de acero inoxidable. Teléfono 4208-8561-15-3137-3270. Inoxidables Alsina, arroba gmail, punto com. Estás escuchando Fútbol al Rojo Vigo con Franco Di Perna y equipo. Hasta las 15. Bien, hasta las 15 nos quedamos en la tira de fútbol al Rojo Vigo. Ya lo tengo acomodado aquí en la mesa nuestro compañero Benjamín Calomino. ¿Cómo te va, Benja? Buenas tardes. Buenas tardes, Franco. ¿Todo bien? ¿Y vos, por suerte? Bien, bien, bien. Sí, estaba haciendo una pequeña reseña con respecto al partido que va a jugar la reserva hoy contra Tigre. Sí. El partido que arranca a 16 horas, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Vamos a estar ahí cubriendo la reserva en el predio de Villa Domínico. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, arranqué hablando un poquito de lo que fue la aparición del Dibu Martín ayer en la entrega de los premios como los Silvanos y todo, qué caliente que quedaron los franceses para acá y toda la vida, ¿no? Y también la gente del Real Madrid porque pensaban que le iban a dar el premio a Vinicius y no se lo dieron, se lo dieron al jugador del Manchester City. Sí, así es e incluso el jefe de redacción de France Football ahora no me acuerdo el nombre pero declaró de que sufrió mucha presión por parte del Real Madrid o sea, como que lo apretaron bastante como para que el ganador sea Vinicius. Sí, sí, me imaginé. Entonces, hubo un enojo también muy grande del Real Madrid por lo de Vinicius no se presentaron el mejor club del mundo lo ganó el Real Madrid nadie recibió el premio no había nadie un descontento muy grande en el club blanco que yo la verdad me pongo contento porque no me gusta el Real Madrid me gusta el Barcelona pero bueno son cuestiones externas. No, bueno, a ver los que nos gusta el fútbol yo mientras en la era Messi en el Barcelona Javi, Iniesta y todos los muchachos era como sentarse a ver una obra de teatro ¿viste? era algo especial lo que pasa que hoy por hoy lo comentaba recién a los oyentes Messi deja la vara muy alta muy muy alta donde encontrarse un jugador con todas las condiciones de Messi ¿por qué? porque yo no voy a discutir nunca Vinicius para mí es un jugador un goleador importantísimo lo mismo que Mbappé yo a Vinicius lo pongo como Mbappé son del mismo tipo pero ninguno de los dos llega a la altura de Messi no por los goles de Messi sino por la manera de jugar de Messi por lo que generaba Messi futbolísticamente dentro de la cancha no hay un jugador como ellos ahora si el Real Madrid se pensaron de que ya está lo sacamos a Messi que era el hombre del Barcelona por 10 años y ahora vamos a ser nosotros se equivocan porque son el mejor equipo del mundo que la pelean palmo a palmo con el Manchester City si estoy de acuerdo pero yo creo que el Real Madrid es más que el Manchester City a pesar de que en el City está Pec Guardiola que yo lo admiro pero a Carleto Altano también lo admiro mira que es un técnico de la rezan puta y al Real Madrid te puede perder empezar perdiendo un partido 2 a 0 vale se pone el chip y te lo da vuelta y te hace 5 goles y se terminó el asunto anda a discutir el otro lado así que en ese sentido ellos mismos tendrían que entender que Vinicius es un excelente goleador y te puede hacer en un partido te va y te hace 3 goles como la última vez por la Champions que iban perdiendo 2 a 0 ganó 5 a 2 contra Borussia Dortmund exacto y él hizo 3 goles pero Vinicius juega la selección brasilera si es agua es un pibe más de la playa es un pibe más de la playa entonces dense en cuenta donde está también la esencia de elegir para un premio pero bueno ya está nosotros por el momento vamos a tener al Dibu porque en rigor de verdad ya por la liga en la que juega Messi al margen de que en la selección la sigue rompiendo ya está en otra liga una liga menor y no olvídense Messi no va a seguir recibiendo premios de ese tipo y que otro argentino de la selección nacional principalmente que juega en Europa pueda llegar a la altura de Messi para merecer los premios que tuvo Messi y disculpenme todavía no tenemos ninguno no además incluso Messi ni siquiera fue nominado en esta ocasión creo que la última vez que no fue nominado fue en el 2021 cuando lo ganó Benzema si no me equivoco y ahora creo que el mayor candidato argentino a ganar el Balón de Oro era Lautaro Martínez de una temporada espectacular pero igual Lautaro es un excelente a Lautaro te lo tengo que poner en la misma en el mismo estante que que Vinicius y que Mbappé bueno ahí está el tema porque no ganó yo por lo menos pensaba que iba que podía ganar Lautaro y tenía grandes chances de ganar goleador en la Serie A fundamental en el Inter campeón con Argentina siendo fundamental también entonces estaba todo dado para que Lautaro gane también el Balón de Oro o no yo creo no desmerezco al jugador del City porque no lo sigo tanto como para decir no la verdad que volviendo al nivel conociendo el nivel por el cual Messi ha ganado los Balones de Oro me da la sensación que no había ninguno para ganarlo no no obviamente con esto no estoy desmereciendo a Lautaro Martínez ojo ojo Lautaro es un jugador importantísimo es más importante en el Inter que en la selección si me descuido entonces uno tiene que ser justo no fanático yo quiero ser justo no fanático no soy fanático en su momento con Messi en la conversación para mí no había otra cosa y no era por fanatismo era por convicción y hoy sigo hablando por convicción a mí me da la sensación que no hay ninguno que llegue a la altura de Messi y tampoco tengo que ser sincero ni ni Lautaro ni al que se le cante no llega a la altura de Messi pero en el mismo renglón lo pongo a Mbappé que no llega a la altura de Messi y a Vinicius que todavía tampoco llega a la altura de Messi y Haaland Haaland y Haaland es un hiper goleador también pero no lo pongo a la altura de Messi si no pregunto ¿lo pondrías a la par de Vinicius y Mbappé? yo creo que sí Haaland sí son los tres mejores jugadores del mundo actualmente aparte es un goleador de puta madre el otro día el gole que metió medio como karate o algo por el estilo contra la Champions es una cosa impresionante el tipo está para eso y bueno uno tiene que observarlo y te tiene que gustar pero vamos a volver a lo nuestro que es un poquito más complicado mucho más pegado al piso pensando en el partido del jueves frente a Sarmiento Junín partido que al final va a ser a las 19 horas ¿sí? no me equivoco no cambiaron el horario nada 19 horas así es ¿hay algún indicio algún indicio de que puedan aparecer nuevamente en el equipo Pellegrino y Tarsia? o con lo que habló el día sábado y que ayer repetimos y discutimos mucho en el programa de la conferencia de prensa de Julio Bacari tal vez estos chicos necesiten un poco más de pisar el pasto antes de volver a la carga bueno primero que nada contarle a la gente y también comentarte a vos de que se volvieron a entrenar con los compañeros entrenan a la par pero todavía no se resolvió la situación para el día jueves ¿sí? se está planteando también desde el club ponerle una multa económica a los jugadores para sancionarlos también como bien dijimos la semana pasada desde el bolsillo ahora para el jueves no hay nada escrito todavía a ver ¿cuánto hay de cierto vos recordás bien la conferencia de prensa de Bacari? sí cinco preguntas bueno pero ¿cuánto hay de cierto que Bacari ya había hablado con los muchachos? de que le había dicho o era todo dentro de un supuesto que Bacari decía a los chicos hay que hablarles hay que decirles que lo mejor por él dijo yo cuando tengo un día libre me quedo en mi casa bueno pero vos ya estás grande a los pibes tienen un día libre y sabe que los soltáis son como los pajaritos como vuelan el tema es dónde van a comer viste los pajaritos yo creo si si en realidad o sea tendría que volverla a escuchar solo la conferencia de prensa tranquilo ¿no? si en realidad lo que quiso decir Julio Bacari es que él ya había hablado con los chicos porque él dice yo de la foto del sábado ya las había visto pero se ve que algo después pasó del sábado para adelante que al tipo lo llevó a tomar la decisión de dejarlos afuera a Tarsia y a Pellegrino si es que más que claro bueno ¿cuánto realmente él habló con estos porque si él habló con estos muchachos antes de que se mandaran la cagada hablando en criollos que nadie sabe qué es cada uno que suponga lo que quiera pero que la la macana no fue el paseíto en yate no el paseíto en yate estaban todos así que no me jodan ¿cuál fue la macana? si realmente vos le hablaste a los jugadores y los jugadores no te dieron bola entonces andás por el bolsillo que les duele como el orto a los jugadores si en realidad vos hablaste a partir del momento donde se mandaron la macana vuelvo a decir nadie sabe cuál es yo no voy a decir cuál es porque no lo sé tampoco con precisión y aparte no quiero arriesgar porque ensucia gente al pedo pero si vos hablaste no hablaste después de eso yo creo que hoy tenés que volver a hablar con los jugadores y decirle muchachos las cosas son así para llegar a ser profesional ustedes quieren llegar a ser Messi o a dónde quieren llegar porque ejemplos tengo un montón para meterle de los buenos de los regulares de los malos nadie pide que sean los San Martín los santos de la espada ni mucho menos no pero para ser profesional se necesita tener estas conductas si el tipo no si los pibes no te dan bola vos ya le vas diciendo de la próxima no cobran no es que no les voy a pegar no van a cobrar un mango lo vamos a poner por decreto porque también debe haber alguna cuestión legal que pueda ser permisible eso o no Benjamín no estoy inventando nada no 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 yo coincido totalmente en todo lo que decís no le cambiaría en una coma y para mí sí que se habló incluso previo a lo de Yate la situación de la joda la situación de comportamiento y todo yo creo que se habrá hablado 20 millones de veces por distintos jugadores que no cumplieron las normas que salían de joda en la previa de los partidos que salían de joda durante la semana cuando había entrenamiento yo creo que eso se habló y después de lo que ocurrió el incidente por el cual fueron sancionados también creo que han hablado porque si no no creo que Tarsia y Pellegrino hayan salido a publicar en sus redes sociales un comunicado que es igual es prácticamente similar entonces yo creo que hablaron después del incidente que les costó la sanción entonces creo que como bien vos decís hay que haber tiene que haber una multa económica si se habló después del incidente y también si se habló previo al incidente porque son temas que pasan independientes y es sabido nosotros sabemos que Tolosa salía nosotros sabemos que Marconi de vez en cuando se lo ve en alguna joda nosotros sabemos todo lo que pasa en el mundo independiente ahora ¿se habló eso antes? yo creo que sí ¿se habló después de que se mandaron la macana? yo creo que también entonces ahora mismo hay que tocarle ese buisillo porque como bien vos decís es lo que más le duele sí sí eso ya vamos a ver que se decide incluso eso admito que hay jugadores que son de un nivel muy alto muy alto pero no estoy hablando de los ni de los jugadores independientes ni los jugadores de la actualidad te estoy hablando en la historia para no irnos tan lejos yo creo que hay muchachos este que dentro de un grupo y a ver podemos hablar de Diego Armando Maradona sí podés hablar del pájaro Cañilla y sí y como ellos te digo el gallego González en su momento la bruja Verón vamos a ser sinceros ¿qué vamos a guardar? pero había alguien que les ponía el tope ¿sí? a los jugadores de la selección nacional Bilardo yo lo dije mil veces hasta se disfrazó de mujer para meterse dentro de un baile para ver qué miércoles estaban haciendo los tipos o coimear a los canillitas o a los puestos de diarios que reciben los diarios a la madrugada que le pasaron parte de a qué hora se fue cada uno del baile bueno esos controles hay que hacerlos ¿por qué? porque hoy los pibes empiezan más temprano la joda y entonces es mucho más factible que su carrera futbolística también la termine más temprano si no se cuidan ¿cuántas veces lo dice Ruggeri? escuchame el secreto está en terminar el entrenamiento que se yo y ir a tu casa y si tenés que salir salir con tu germo y si tenés una fiesta vas a la fiesta pero te cuidás que se yo hoy los pibes lo vemos salen de los bailes y se matan y se matan literalmente hablando se matan entonces discúlpenme hay que cambiar algo algo hay que corregir algo hay que controlar de otra manera porque de la manera que se está haciendo no sirve bien ¿qué más tenés por ahí? bueno no, nada comentar un poco lo que fue el entrenamiento de día de hoy si te parece sí, sí dale que tengo un montón de mensajes llegaron al 11 54-01 99-14 Bacari probó con Pipe Loyola lateral derecho recordemos Federico Vera llegó a la quinta amarilla en el partido frente a Gold Cruz entonces ahí tenemos un problema en el lateral derecho un gran problema más que nada no creo que tanto por la pérdida de Vera en el lateral derecho sino por la pérdida de Loyola en el mediocampo claro, yo creo que ahí está el problema pero está bueno, no confirmado hoy el día martes no hay confirmado un pito si después se le canta ponerlo a Salle porque no encuentra un funcionamiento mejor en el medio pero como Salle tampoco cuando le tocó entrar por ejemplo en el partido con Tigre no jugó mal es más fue el que mandó el centro para que Ábalos meta de gol en el 1 a 1 exacto después Aetita se entrenó a la par recordemos tenía una pequeña lesión que se venía resintiendo después del partido contra Tigre Tolosa entrenó diferenciado y Domingo había sufrido una molestia en lo que era el aductor derecho y bueno lo que comentamos antes se mantiene la sanción a Tarsia y Pelerín a ver preguntas preguntas dirían los oyentes preguntas sobre el sector izquierdo ¿el técnico va a seguir con Sporle o vuelve a pensar en Damián Pérez? Sigue con Sporle Sigue con Sporle bueno una suposición yo sigo insistiendo que incluso por todo lo que habló el técnico durante la semana y en la conferencia de prensa elogiando la manera de trabajar el carácter la actitud y todo eso de Joaquín Lazo yo sigo pensando que los dos centrales van a ser Lomónaco y Lazo si así es ok bien sobre la izquierda vos mismo decís sigue con Sporle me parece que lo dejo a Sporle sobre la derecha tenemos la duda o Salles o este Loyola perfecto una suposición lo pongo a Loyola ok entonces tengo que armar en medio campo y va Marcone y Namovib eso te quería comentar está Marcone y por lo que tengo entendido acá se plantea un doble 5 que la duda es Tata o Johnny Quiñones acompañando a Marcone y Mancuello medio de media punta como lo estuvimos viendo en los últimos partidos a ver a ver cuando vos me hablás yo sé que parezco el muñeco maldito pero no no importa cuando vos me hablás de un doble 5 que me hablás yo que pienso yo pienso un vikingo con el escudo y un hacha en la mano ese es un 5 un 5 si vos tenés doble 5 me imagino dos vikingos con dos hachas y con dos escudos yo no lo veo a Quiñones ni con el escudo ni con el hacha yo digo doble 5 por la posición natural de Tata y Johnny sabemos que Marcone va a estar de 5 Marcone va a estar de 5 o no se mueve de ahí ahora cuál es la posición de Tata y de Johnny Quiñones 5 si no no si pero no no lo veo a Tata más adelantado ni tampoco lo veo a Johnny más adelantado cuando no 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 a ver si yo tengo que armar que hago un 433 o querés hacer un 424 por decir algo pues si vos me hablas de un doble 5 me hablas de Iván Marcone y alguien acompañándolo a él que si es para ayudar a Marcone y yo tengo que poner al Tata Martínez y si es lo mejor lo subo a Mancuello un poco más arriba perfecto este vos si lo ponés de doble de media punta me estás armando un 4 2 3 1 o 3 1 arriba inamovible Montiel Ábalos y al otro lado Vallejo sabe que le gustó como rindió el otro día que la verdad jugó bien me sorprendió se animó a patear de afuera y todo eso que más el único partido donde había entrado Vallejo en Independiente este año fue cuando le ganamos 2 a 0 allá en Estudiantes en La Plata y fue el único partido que entró después rotaba se bajaba a la reserva no era convocado por ahí va de banco y la verdad que para mucho tiempo sin minutos de juego en primera edición jugó bien la verdad a ver vos no te animás a un yo soy un hincha pelota pero bueno no importa a un Iván Marconi Mancuello por izquierda el Tata Martínez por derecha que sé que si alguien tiene que bajar a darle una mano a la línea de volante de contención va a ser el Tata va a ser el Tata ¿por qué? porque Iván Marconi se va a respetar siempre su lugar que corresponde a meterse entre los centrales en el caso de que alguno de tus marcadores de punta se haya proyectado entonces vos tenés que reafirmar la línea de fondo entonces Tata Martínez por un lado hoy a Federico Mancuello le gusta o no le gusta y no lo va a sacar nadie lo van a sacar a los 60 70 minutos del segundo tiempo punto todo lo que quieran pero no saca nadie alguien se anima a decirle a Montiel pivoteá sé media punta fíjate por donde te podés acomodar porque es el tipo que para mí desequilibra de tres cuartos canchas en adelante es que lo ha hecho el otro día porque viste que se iba moviendo por todo el frente de ataque iba saliendo afuera del área tipo media punta más o menos cumplió esa función el otro día entonces no sería raro lo que vos decís entonces sí lo ponés una doble punta arriba doble nueve que es Avalos y Vallejo Avalos ya más pisando el área y Vallejo entrando un poquito más por el sector izquierdo tratando de acomodarse para patear largo repartirse un poco el campo yo sé que yo no le puedo pedir a Mancuello que vos juegues de volante por izquierda que seas un creador en el medio campo apoyándote justamente en Montiel eventualmente y no te voy a pedir que como la otra vez estés en la puerta del área para patear porque cada vez va a durar menos dentro del campo de juego pero podés ser un intérprete del juego un creador de juego para que por delante Montiel Vallejo y Avalos puedan ser delanteros netos ahora el problema que yo veo en este equipo que armamos recién es que a Bacari le gusta jugar por las bandas y las bandas quedan medias desnudas por así decirlo claro si vos lo sacás a Montiel la banda derecha queda claro y Vallejo de 9 junto con Avalos un poco más retrasado de Avalos te quedan las dos bandas medias desnudas solamente por los laterales y la verdad que sería yo igual vuelvo a insistir en algo yo pongo la banda por el sector derecho a Montiel y no te tira un centro porque el tipo tiene que cambiar siempre de pierna entonces para qué mierda lo tengo abierto sobre el sector derecho y si no lo pone el izquierdo si pero al técnico me parece que más le gusta que Montiel a veces así como le gusta que vayan a ocupar la banda también le gusta que cuando el tipo llega a la puerta del área tirado sobre el sector derecho enganche y encare para adentro porque va encarando con la sur y nunca sabe si va a tirar un pase o te va a patear al arco si además a veces en golosina y por ahí tiene que amar más de una vez y tiene que volver la pelota para atrás y tiene que volver a acomodarse y bueno es parte del juego pero cuando le dejan el hueco el tipo patea si también lo bueno también de Vallejo es que es un pibe que cuando llega cerca a la puerta del área ve, mira el arco y parece que se le prendieran las luces de led y patea el otro día casi meto un brazo pasó por arriba detrás de ese año bueno por ahí más o menos iría a la mano es una pena también lo dijo en la conferencia de prensa y yo lo reafirmo un poquito más también acá que tendríamos que trabajar yo digo que tendríamos como si yo fuese parte del cuerpo técnico pero como esta es la sección ayudemos a vacar y armar el equipo entonces puedo decirlo que tenemos que hacer con Santi López porque Santi López es un buen jugador pero lo veo desubicado nervioso apurado o sea juntó todas las cosas como para que las cosas le salgan todas mal yo creo que Santi López está pasando por un momento de lo más irregular desde que está en primera claro eso es más que claro pero yo creo que también la cabeza le está jugando un poco en contra me parece que es fundamental eso y ahí tiene que estar el cuerpo técnico tiene que haber un equipo también de psicólogos no sé cómo pensar a vos ese tema tiene que haber un equipo de psicólogos de club trabajando con los jugadores el cuerpo técnico los referentes también dándole una mano yo creo que es más una cuestión de la cabeza si Santi entiende que por ahí hay partidos que podés jugar hay partidos que por ahí no los jugás hay otros partidos que rendís bien hay otros partidos que rendís mal pero que tenés que sobreponerte a eso y poder pasar todo eso y dejar también la chiquilinada por ahí tirar historias de Instagram con fotos en blanco y negro canciones que parecen indirectas si deja todo eso de lado decílo en crinillo se tiene que dejar de boludear nosotros todos lo vimos vos le mirás la cara a Santi López y para los más viejos cuando veían la serie Daniel el Terrible es igualito no lo conozco bueno por eso una cara de pícaro pero yo necesito un jugador de fútbol inteligente no un pícaro él cuando entró por Vallejo el otro día es cierto no le salió una no es que no quiso no le salió una cuando intentaba para picar es como que la pelota se le quedaba trabada cuando intentaba el pase alguien le cruzaba la pierna al pase o sea no le salió una una no le salió cuando más lo necesitaba para mí es todo tema de la cabeza tiene que haber un acompañamiento ahí por parte del club el cuerpo técnico referentes etcétera y hacerle entender de que tiene que seguir adelante y no dejarse de como bien dijiste vos de boludear dejar las paparruchadas no me no me quiero prender demasiado en las palabras de Julio Bacari cuando dice que a los pibes hay que dejarlo crecer que se yo que se cuanto porque a Santi López que mira vos tenés que hacerlo entrar a jugar que hagan lo mejor que saben hacer y fijate vos como técnico donde el pibe se mueve mejor porque de repente sos vos el que lo estás haciendo jugar en un lugar donde al pibe las cosas no le salen que se yo vamos a una cosita voy a ir con un par de mensajes después vamos a ir a la última tanda pero tengo muchos mensajes primero vamos a habilitar hola que tal Franco y oyentes soy Sergio de Glew me parece que es hora de que gran parte de los hinchas independientes hagan una autocrítica porque este año se la pasaron pidiendo a que metan a los pibes todo el tiempo insistiendo con eso y tiene razón Bacari que no se le puede meter esa mochila a los pibes y que ninguno es el cunagüero que no es así que independiente no puede pretender que los juveniles salven al equipo me parece que independiente tiene que jugar siempre con los jugadores más maduros me parece que este año está quedando demostrado se están jugando muchos juveniles este año jugó Salles jugó Tata Martínez jugó Santi López Tarsia y algunos más y ninguno se asienta en primera ninguno es un titular indiscutido entonces hay que aprender de este año y darse cuenta que independiente no está para eso y eso son los que están dejando en el banco a los otros pibes que son un poco más maduros como Tolosa Ortiz Vallejo que recién jugó el otro día y lo hizo bastante bien por lo menos no regaló pelota ni nada de esas cosas esa clase de jugadores no están jugando nada Maestro Puch y ayer te escuché Franco que hablabas de un jugador como Villa hablando de este tema de que jugadores se van de joda Villa tuvo grandes problemas por la joda problemas graves y no por eso quiere decir que después no rinden la cancha es un jugador que te gana el partido si lo metes entonces me parece que no tiene tanto que ver eso que hay que dejar de insistir con eso con el tema de que los jugadores se van de joda cada jugador puede hacer lo que quiere cuando sale lo importante que después en la cancha rinda me parece que no tiene mucho que ver eso a ver vamos a poner un parate si estamos hablando de Villa el colombiano que juega independiente de Rivadavia en Mendoza si se puede ir de joda todo y después puede rendir en la cancha pero también puede ir en cana vamos a ser claros en ese sentido si vos tenés un jugador que se va de joda y vuelve este medio empinado y después en el entrenamiento tarda en entrar en ritmo vos tenés que llamarle la atención si vos tenés un jugador perdón que se va de joda y de repente se le da por la merca y vos no lo sabés un día te cae en un control antidoping y te arruinó la vida al club entonces no jodamos con eso yo sé que los jugadores todos como los pibes se van de joda hay que medir el límite nada más en medir el límite yo creo que el caso de Villa no es el ejemplo Villa creo que por ahí un caso ejemplar de todo esto de la joda de rendir después futbolísticamente ese Burrito Ortega y ese más conocido de Burrito te salía por ahí todos los fines de semana pero vos sabías que el domingo o el sábado cuando le toque jugar te rendía y en los entrenamientos también era un jugador que pase lo que pase te jugaba los 90 minutos y lo hacía de manera muy buena pero hay muchos ejemplos de eso lo que pasa es que antes la cosa pasaba simplemente por un exceso de bebida hoy cuando te fichan una figura en un baile en un boliche los hijos de puta se te se te prenden al lado para que pises el palito y hagas cagadas vamos a ser sinceros a Maradona Maradona nació en Villa Fiorito y lo contó mil veces los padres no comían para que él comiese que se yo que se cuantos pero cuando empezó a mostrar la diferencia no solamente por el juego sino en la billetera todos los pícaros se le fueron acercando para estropearle la vida está bien muchas veces no la supo controlar pero los que estaban al lado de él no hicieron demasiado tampoco la ayudaron para ayudarlo no 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 con un cuerpo técnico que me sigo preguntando que hacen la semana porque yo en la cancha sinceramente no veo nada bueno con jugadores muchos de ellos de medio pelo que no le importa nada y viven de joda en joda claro total cobran con lo que cobran en dos meses ya pueden tener su propio auto con todo este panorama hoy digo que me preocupa más que eso la opinión de muchos hinchas que en vez de plantarse y hacer sentir su desacuerdo no dicen si jugaba Pelegrino y Tarsia Independiente le ganaba a Godicruz que Independiente no tiene que pensar en copas sino en ser campeón que el equipo juega bien que mal que estamos si hasta el hincha en una gran parte no ve que ya somos un barco que se hundió un abrazo Luis de Huile bien bien ahí está hay que mirar muy claramente todas estas cosas si no me parece que nos vamos a quedar siempre haciendo alguna seña por ahí a ver Franco no jodamos con Messi España salió campeón y de qué forma y campeón de Europa sin Messi que no es ni Bocini y mucho menos Maradona no entiendo el mensaje si España salió campeón del mundo sin Messi por supuesto nosotros salimos campeón del mundo con Messi y y España salió campeón de Europa porque Messi tampoco estaba en el equipo sino tal vez no se ganaba el 2014 se suspendía por afano hay gente hay gente que todavía sigue discutiendo a Messi yo no no lo entiendo yo para mí Messi y Maradona son dos especies diferentes si por ahí los dos fueron lo más grande que he visto en mi vida y yo puedo decir que los vi este pero son diferentes yo hasta te puedo hablar de un Mario Alberto Kempes si y Vita Platini Pelé lo llegaste a ver si en la época del Santos de Pelé si lo vi pero era muy pibe este no pero he visto jugadores por Dios jugadores de primerísima categoría lo he visto a lo largo de mi vida voy corto mensaje hola amigo de todos los días soy José Caballito bueno Franco quería agradecerle muchísimo ayer no nos pude escuchar pero quería agradecerle muchísimo por la dedicatoria el otro día no se olvidaron del gol por mi cumpleaños muchísimas gracias son unos caballeros nunca dudé de eso hasta luego no como nos íbamos a olvidar estaban todos atentos a ver si nos olvidamos en serio y se repudre todo así que no 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 nos íbamos a olvidar de eso que más tenés por ahí te acabo de mandar si hay un video de una declaración de Chino Atencio así si el audio video todo posterior al partido frente a Huracán el chino hizo una declaración que dice en un momento podemos las pasamos al aire la pasaste a cuál al tuyo al mío bueno perfecto entonces ya lo vamos a ir preparando me voy a la última tanda vendo y vuelvo estudio jurídico Galderisi Easy Healthstein especializados en asuntos civiles laborales y previsionales la prida 440 primer cuerpo segundo piso oficinas 4 y 5 Lomas de Zamora teléfono 4 245-4384 Probi Diesel reparación de equipos de insección diesel automotor industrial naval Probi Diesel Manuel Esteves 1492 Top Sud teléfono 4201-8754 AcerTubo fábrica de caños y accesorios para instalaciones eléctricas General Nazar 1435 a Villaneda 4204-7776 Electricidad Alsina desde hace 30 años siempre más la trayectoria no se inventa se construye todos los días Electricidad Alsina Avenida Belgrano 727 en Avellaneda a pasitos del Libertadores de América Numa Point SRL equipamiento de última generación alineación con capa para 13D balanceo amortiguación y frenos distribuidora Michelin de neumáticos y toda la línea de cosmética automotriz Numa Point XRL Avenida Mitre 1184 Avellaneda teléfono 4222-0260 Estás escuchando Fútbol al rojo vivo con Franco Diperna y equipo hasta las 15 bien nos quedamos hasta las 15 acá justamente a ver las palabras del chino Atencio que me acaba de mandar mi compañero Benjamín Calomino vamos a escucharlo en el futuro se habla de vos del club perteneciente de tu pase yo te quiero consultar a vos ¿te gustaría tener una revancha en el club que vio nacer o pensás que es hora de migrar? Sí se habla mucho sobre el futuro yo estoy tranquilo acá jugando en el central la verdad que el club me brinda lo mejor siempre y sí obvio que siempre uno quiere la revancha independiente creo que me quedé con ese sabor amargo pero bueno estoy tranquilo acá y ahora en diciembre se verá bien en diciembre se verá yo creo si la la dirigencia si el departamento o secretaría deportiva que no sé si existe en independiente por lo que veo de repente hay un cartel que dice secretaría deportiva abrir la puerta y encontrar unas cajas apiladas hace mucho que les vengo dando porque yo no veo nada de eso hubo una reforma en muchos aspectos institucional que mañana te la voy a mandar de los cargos que ocuparon distintos dirigentes independientes creo que Damiani se movió a otro aspecto de club Tocali también hubo pequeños cambios dentro de la estructura dirigencial ¿cuál era el puesto de Damiani en independiente? creo que Puma Damiani era vicepresidente encargado con otras cosas no perdón de Puma en montaña vicepresidente Damiani creo que estaba dentro de la secretaría de comercio no deportiva junto con Daniel Sebane bueno está bien yo lo único que le digo a la gente independiente a la dirigencia independiente que primero sepan reconocer la paciencia de los hinchas que sepan que los hinchas independientes comprenden que su vocación no está apuntada de lleno a conducir un club la vocación de la mayoría de la gente de la comisión directiva independiente son políticos y la política en la Argentina es una bolsa de mierda y entonces tienen que estar demasiado ocupados como digo yo el cerebro demasiado fragmentado y no sé cuánto le queda dentro de ese cerebro de tiempo para pensar en los problemas de independiente o estar al tanto de los temas independientes espero que sepan algo estamos cansados hay muchos que miramos los partidos que juega Central Córdoba simplemente para verlo atención cada vez que lo ves el tipo es figura hace goles mete goles de tiro libre mete los pases de gol digo yo que están esperando venderlo a Arabia por un millón y medio de dólares para qué para repartírselo porque con un millón y medio de dólares no pagás deudas simplemente llenas un frasquito entonces si independiente tiene la fortuna acompañada por el juego de entrar en una de las copas que yo creo que vamos a entrar en una copa vos no podés dejar de lado a un tipo como como Rodrigo Atencio sino quiere decir que si tus ojos como dirigentes pero siempre sin bardear a nadie pues yo lo quiero decir siempre no bardeo a nadie pero si tus ojos como dirigentes dieron como para que puedas incorporar a un jugador como Johnny Quiñones o como el mismo Neves que allá en el estudiante lo están en cualquier momento lo sacrifican en la parrilla se había lesionado creo si no le agarró un ataque de vértigo se vio el estadio 1 lleno de gente 50.000 personas le agarró vértigo al tipo dijo donde me equivoco un pase me la cortan bueno están en eso y no tenemos la visión de ver a un tipo que en un club como Central Córdoba que es un club de de una categoría menor sin sin ofenderlo pero que tuvo la suerte de caerle un tipo como de Felipe ¿no? Don Omar como le dicen allá Don Omar y juega de igual a igual a cualquiera y en cualquier lado y Rodrigo Atencio pasa siempre a ser una de las figuras entonces ¿qué querés? ¿qué querés? si es tuyo es tuyo por un palo y medio te vas a marear que venga Juan Independiente que sabés que en el peor de los casos lo vas a vender por un palo y medio pero en el mejor de los casos lo podés multiplicar por 4 o 5 si lo tenés que vender a ver acá un oyente me pone perdón Franco ojalá River quede afuera 4 a 0 a favor de Mineiro y no paro de reírme hasta fin de año dice Carlos de Piñeiro bueno a la gente ¿por qué quiere a River afuera? ¿por este por Gallardo? no me imagino que no porque llegarían a la sexta a la sexta copa ¿no? si gana no llega a la quinta a la quinta llega a la quinta el tema también acá tenemos Independiente Boca y Estudiantes ¿no? Estudiantes y River con 4 Estudiantes y River con 4 claro si River gana esta llega a la quinta ah exacto bien ahí viene así viene el asunto bien pero no no queremos nadie Boca tampoco no también la cuestión en River es que el presidente era con Mebol Domínguez no me acuerdo ahora cómo se llama el nombre pero Domínguez es hincha reconocido del Olimpia de Paraguay y si River sale campeón de esta copa Libertadores como ya está clasificado el super mundial de clubes libera una plaza en lo que es el ranking con Mebol y en ese ranking con Mebol Olimpia de Paraguay está primero si River sale campeón Olimpia accede al super mundial de clubes ¿tanto hizo Olimpia para estar en el ranking? pasa que el ranking me parece que se mide por los últimos 4 años de competencias de Conmebol más que nada Libertadores Sudamericana no suma Boca ya clasificó también porque Nacional no tuvo una buena copa Libertadores entonces ahí entra Olimpia y Olimpia sí más o menos hizo las cosas para que entre Olimpia River tiene que salir campeón claro bueno entonces Olimpia va a que vaya pensando va a seguir jugando allá en su barrio a ver dejame que voy con otro con otro mensaje hola buenas tardes Franco y amigo Rubén Quiroga les habla parece que fuera un estigma que cada vez que tenemos que ganar un partido para colocarnos en una posición ideal o empatamos o perdemos es una cosa increíble yo la verdad que no he visto nunca una cosa igual si ganábamos habían perdido y empatado todos nos colocábamos casi en la copa Libertadores es increíble lo que nos pasa yo no entiendo la maldición de Frank que tenemos encima y otra cosa al muchacho este López a Santi López que es lo que le pasa a este pibe la verdad que no entiendo entra le da la pelota a los contrarios lo tienen que hacer revisar mandarlo a un psicólogo que cosa hay o le dijeron no jugues más que ya estás vendido no te lastimes algo raro pasa con este pibe ustedes saben si está enfermo de algo o que le pasa le mando un abrazo para todo yo creo que lo de Santi López vuelvo a decir es un ataque de ansiedad que tiene o como tal vez el técnico de Independiente le echa la culpa a los periodistas que un poco de razón tiene cuando hablamos de los juveniles como figuras como brillantes en bruto y como los salvadores del club después cuando los tirás en el campo no te llega a ser salvador del club en otras palabras mil veces dijo no es el Kun Agüero tiene que pasar otros 50 años para que salga un Kun Agüero en Independiente como también puedo decir que para que te salga otro Maradona acá en la Argentina tiene que pasar otros 50 años o para que salga un Messi en el mundo también tenga que pasar otros 50 años si también otro término que se podría usar para lo del Santi López sería quemarlo lo quemamos bastante me parece si muy aplaudido por la gente muy aplaudido por la prensa muy halagado por todos y en las primeras que le empezó a salir mal las cosas dentro de la cancha es como que se empezó a resentir y no no puede salir de ese mal nivel que vino demostrando hasta ahora creo que todo empezó por el partido con Racing más que nada bien acá un oyente me manda me dice hola no escuché quien ganó el sorteo saludos de las rifas esta que hizo la institución donde preside mi mujer de chicos discapacitados mira ayer mi mujer fue a entregar el parlante a un agente que era de acá de la zona sur el voucher también la matera la ganó una persona de Neuquén que justo bueno uno de las profesoras de danza de la institución va a viajar en los próximos días por la cuestión personal a Villa Langostura y se lo va a llevar para allá así que están todos entregados los premios no se hagan problema si hubiese sido alguno de los que vendimos nosotros acá yo tengo el listado igual mañana puedo traer el listado impreso y pasárselo a los oyentes no hay problema ¿qué más te queda? ya lo último no recordar que si independiente que recién lo comentaba ahí el oyente por Whatsapp si independiente hubiese ganado se hubiese puesto octavo y estaría únicamente a tres puntos de River que había empatado de fin de semana frente a defensa justicia bueno a mí me dio por las bolas si se puede decir así ayer viendo partido bueno argentinos había perdido y eso era bueno y que Unión de Santa Fe gane de culo en la última pelota que rebota en un jugador de gimnasia y hace el tercer gol porque a nosotros el triunfo de Unión nos perjudicó nos dejó ahí en la cola del tren estamos adentro pero este y podíamos estar un poco más tranquilos también tuvimos suerte de que Instituto empató porque si no se hubiese acercado bastante más hubo muchos empates se dieron muchos resultados y como viene pasándose mucho tiempo en Independiente no lo aprovecha eso el club y bueno nosotros teníamos los tres puntos hasta los 42 minutos del segundo tiempo sí que después le preguntan a Bacari en la conferencia de prensa por Lazo en esa jugada en puntual y que querían que Lazo sea Superman Lazo estaba cubriendo otra zona cuando vio el hueco trató de ir a cubrir esa zona y ya no salió en la foto pero no fue responsable no era responsable pero viste a ver este acá un oyente me está mandando un mensaje de último momento porque ya son las 15 horas y un minuto y nos vamos y Fedorco me pregunto ese tendría que jugar de 4 y no Salle que siempre da ventaja bueno sí Fedorco ha jugado de 4 preguntarle a Julio Bacari oyente por qué no lo cuenta 4 pero nosotros también le podemos preguntar en la conferencia de prensa este por qué no lo piensa a Bacari de 4 es una pena que Bacari no dé conferencia de prensa en la semana como a veces hacía este Tevez viste o algunos otros técnicos este no solamente te habla después de los partidos y nada más o sea nos anula a los que hacemos laburo de cabina porque no podemos bajar porque si pudiera bajar al mister al mister ¿sabés cómo lo aprieto? sí, sí, sí ahí abajo este bueno también en esa posición está Bufarini que dicen que está corriendo en Villa Domínico también, ¿no? se dice eso, no sé bueno nos vamos no te quedó nada no, nada nos encontramos mañana comentarle a la gente que pueden ver el partido de la reserva a través de la aplicación de Liga Profesional de Play también a través de la página y bueno que el fútbol de Rojo va a estar ahí en el predio de Villa Domínico para cubrirlo ¿por qué se juega en Villa Domínico y no en el Libertadores independiente juega de local recién el martes de la semana que viene? pasa que también tengamos en cuenta de que ayer se entrenó Atlético Mineiro en Villa Domínico Gracias.